Los aplausos son buenos, pero no suficientes. Yo soy Brígida Oaira Ramírez Condori. Tengo cuatro hijos. Soy jefa de familia. Trabajo en la terminal de buses como boletera. Hace poco, perdí a mi hermana con tuberculosis renal, lo que me motivó a saber más de salud. Actualmente soy promotora de salud y vivo en la ciudad del Alto, La Paz, Bolivia. Lo que necesito es que me dejes ser parte de ti para que juntos podamos cuidar tu salud, la de tu familia y la de tu comunidad.